¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le ha dicho doña Marce? Desarrollo. Desarrollo, sí. Desarrollo y... de despedida. No, se comió dos pasteles junto con el pastel. Vamos a ver. Doña Parila. Además, la apuntaba por la bebida. Ah, no sé. Como lo que es. La testa. Por eso es que tenemos que repetir. Si se nos olvida un tema que tenemos que hacer, vamos a repetir. ¿Cómo aprendemos nosotros? Repitiendo. Vamos a ver. Don Cruz. Fíjense bien para qué está diciendo Don Cruz. Primer paso. Bienvenido. Bienvenido. Y segundo paso. Reposición del tema. Así es. Desarrollo del tema. Resumen. Sí. Evaluación. Así es. Un aplauso que bueno. Eso me lo hizo porque está... Ya que vimos todo eso, ahorita vamos a ver cómo vamos a elaborar nuestro material para dar nuestra clase. Se dieron cuenta que yo utilicé, estoy utilizando carteles. Estamos utilizando el manual. También enseñamos nuestras muñequitas, ¿verdad? ¿Verdad? Nuestras muñequitas. Y a ustedes se les va a dar cartulinas, se les va a dar papel, goma, tijeras y a ver qué es el tema que ustedes van a hacer para que ustedes preparen su material para mañana. Pero el material que se les va a dar va a ser prestadito, porque mañana nos lo tienen que dar. Regresan, por ejemplo, las tijeras y la goma. Si la cartulina, así es, así la vamos a ver cómo la vamos a utilizar. Pero primero tenemos que definir qué tema van a dar cada uno en base a su manual. Como ustedes ya hicieron estas clases, ¿verdad? Sí. Alguien va... Ahorita quiero que les doy cinco minutos para que realicen qué tema ustedes pueden dar mañana tomando... Tomando...